¿Cuántos de ustedes creen que ahorita estamos viviendo el momento de la humanidad donde más paz mundial hay? Levanten la mano. Bueno, una persona, dos, ok. Pues bueno, crean o no, ahorita es el momento de la humanidad donde más paz mundial ha habido. Pero bueno, las redes sociales se encargan de decirnos que no. Que vivimos en este momento horrible donde el huracán Irma deja a Cuba en estado de guerra. Pánico. Dos ataques en Londres y Bruselas. México. Caos. Derrumbe y al menos 248 muertos por el terremoto. Terror. José puede devolver su huracán. Estamos hablando de un huracán, tranquilos. O sea, sí, está horrible, pero no es una guerra. El huracán Irma deja una isla en estado de guerra. Masacre de Las Vegas. Las redes sociales se encargan diario en bombardearnos de que estamos en el peor momento de la vida. De bombardearnos de información falsa y de información, y demasiada información, donde pierdes perspectiva y pierdes realidad de qué es falso y qué no. Así que bueno, hace unos meses me topé con este libro. Se llama The Better Angels of Our Nature, de Steven Pinker. Y justamente habla de esto. Habla de, con datos duros, nos explica cómo ahorita es el momento donde más paz ha habido en la humanidad. Y cómo dentro de los últimos 100 años se ha disminuido la violencia. Y, ¿qué pasa? Lo mismo. Las redes sociales se encargan de... Hay tantos medios de comunicación que nos saturan. Creemos que todo el tiempo vivimos en esta constante negatividad cuando no es cierto. O sea... Ok. Sabemos más sobre actos violentos, pero no necesariamente hay más actos violentos. No significa que antes no pasaban las cosas que pasan ahorita. Pero ahorita nos enteramos y creemos, como 200 millones de medios lo cubren, creemos que se multiplican las cosas malas. Así que bueno, ¿qué pasa? Revolución industrial, salen los medios de comunicación, se empieza a volver una locura. Antes había 10 periódicos, 10 programas de tele, 10 programas de radio. La información se pulía. No éramos tantos habitantes como ahorita, ¿verdad? Pero eran muchos habitantes. La información pasa y se queda ahí. Se pule, se difunde. Pero ya no va más allá. Este es un periódico de 1914, algo así. Y war declared by all. Algo que puedes ver en un periódico hoy y no dirías, ¡ay, qué locura, qué anticuados! O sea, los medios de comunicación no han mejorado, no han hecho sus noticias de otra manera, no han evolucionado. Entonces, pues claro, llegan las redes sociales y ¡pum! Todos, todos ustedes que tienen un celular, porque aquí todos, no hay una sola persona que está aquí, que no tenga un smartphone, se vuelven reporteros. Entonces, si pasa algo enfrente de ti, ¿lo ves? Y dices, ¡ah, se están golpeando dos niños de lado! ¿Lograbas? Entonces, la gente, ¡no, qué horror! La violencia en el mundo. Antes igual se peleaban los niños. O sea, no digo que esté bien para nada. Pero no había esa saturación de información. Entonces, dirán, ¿quién es esta loca? ¿Qué tanto le importan las redes sociales? Soy Marisol de la Fuente, soy comunicóloga y llevo aproximadamente cuatro años creando contenido en las redes sociales. O sea, hago videos. Y pues bueno, tengo más de 700 mil seguidores y alcance mensual a 12 millones de personas. Entonces, la verdad, sí, a veces me apanica. Empecé a hacer videos como hobby y me empezaron a llegar comentarios de personas que me decían, oye, gracias a tus videos salí de una depresión. Y yo, ¡ay, qué padre, gracias! Pero es como un tema muy fuerte. O sea, no pierdo, diario pierdo perspectiva del alcance que tengo. Otras personas escribiéndome, oye, neta, mil gracias. Gracias a tus videos pude salir adelante. Estoy logrando mis sueños. Abrí ese negocio. Puse tal cosa. Y yo, ¡guau! Entonces, creo que tenemos que entender que las redes sociales tienen un impacto impresionante que muchas personas no están usando para bien. Hace unos meses, hace unos meses me di cuenta de algo. Llevaba casi dos meses de viaje y ese día decidí quedarme en el hotel, no hacer nada. Me puse a ver videos en Facebook y estuve viendo videos de Farid Diek, de Jason Silva, personas increíbles. Jason Silva nos dice que el millonario de hoy, el billonario de hoy, ya no es aquel, eso va, todavía no. El billonario ya no es aquel que tiene un billón de dólares, sino aquel que puede impactar a un billón de personas de una forma positiva. Me puse a ver videos de Goldcast, que son igual puras copilaciones de videos de personas exitosas que la han hecho en la vida de X o Y manera. Entonces, estoy viendo estos videos, estoy en este momento súper en mi high. Yo, ¡guau! Soy una fregona, lo estoy haciendo muy bien. O sea, creo que a veces es importante aplaudirnos un poquito, aunque no queramos caer como en lo egocéntrico o en lo alzado. Pero estaba en este momento, yo en mi high, feliz de la vida. Yo soy una fregona, lo estoy haciendo perfecto, vamos muy bien, vamos por buen camino, na, na, na. Me meto a Twitter y ¡pum! Una de mis mejores amigas le dio retweet para contestarle a una periodista de Estados Unidos que lo único que hace es escupir odio. Esta mujer de verdad me causa conflicto. Entonces, ¿no saben cuántas horas de mi vida he desperdiciado intentando, o sea, viendo videos de esta mujer sin razón alguna? O sea, yo de masoquista ando ahí viendo a ver qué tontería dice esta mujer. Entonces, fue ahí donde me pegó y dije, ¿cómo puede ser que de tener un día excelente, de estar feliz, de estar plena, agradecida, o sea, todo increíble, por un tweet que leí de algo homofóbico y racista, mi día cambió al 100%. Entonces, fue ahí donde entendí. Todo lo que vemos y compartimos en las redes sociales afecta directamente a nuestras vidas. O sea, no es nada más un chismógrafo como muchas personas lo ven de, ay, subo mi foto de que fui a comer aquí y hice tal cosa. O sea, en verdad es algo que está tan arraigado a nosotros que afecta nuestra vida de una forma mucho más profunda. Entonces, por salud mental, lo que hice fue bloquear a esta mujer que no tiene idea quién soy, pero yo la bloqueé porque yo no quería ver el contenido que ella estaba subiendo. Así que, les empecé a contar por Instagram Stories. Ay, nunca se estuvo escuchando. Les empecé a contar a todos mis seguidores por Instagram Stories lo que había vivido. O sea, les conté de este momento increíble que tuve y el down que tuve por una tontería que leí. Entonces, todo el mundo me empezó a contestar así de, no manches, no puedo creerlo, me acabas de abrir los ojos. Hay veces que yo tengo un mal día y yo comparto algo negativo pero no me doy cuenta lo profundo que puede llegarle a alguien ese comentario tan básico por compartir X cosa. Entonces, entendí que no, no, esperen, ok, ok, ya perdón. Entendí que sí, las redes sociales tienen muchas cosas malas y que están muy mal vistas. He visto demasiados videos negativos. Al momento que estaba preparando este TED Talk, me puse a investigar en TED, la página, o sea, en todas las plataformas que TED tiene, sobre las redes sociales, qué hablaba la gente de las redes sociales y me di cuenta que el 90% de los videos que hablaban de las redes sociales eran cosas negativas. Era, las redes sociales te hacen asocial, ¿por qué las redes sociales te dan enfermedades mentales? Entonces, dije, no puede ser, o sea, esto para mí ha sido una herramienta de trabajo increíble que no puedo dejar que la gente se quede con ese, con ese mensaje de que las redes sociales nos están alejando de los cercanos, ese tipo de cosas. Obviamente hay que tener limitantes y entender que es una plataforma y punto y la vida es al presente, pero es una herramienta increíble. Entonces, sí, son muchas cosas malas, pero también nos gusta ver videos de gatos asustándose con pepinos. ¿A quién no le ha pasado que un día estás... Ok, sorry. Hace mucho calor aquí arriba. ¿A quién no le ha pasado que un día tienes un mal día en el trabajo, te peleas con tu novio? Llegas, te echas al sillón, prendes Netflix, sacas tu celular y empiezas a ver qué hay de nuevo en Facebook. Así que... te topas con el video de una bebé quedándose dormida, dices, ¡ay, cosita! Next. Estás en tu celular. Te topas a una amiga de prepa que le acaban de dar anillo que le dio en la roquilla y les me caso con el amor de mi vida contigo hasta el fin del mundo. Me caso con el amor de mi vida contigo hasta el fin del mundo. O sea, estás odiando algo super padre que le pasó a alguien, pero tú por estar de malas lo ves con un tono que dices te odio, no me caes bien. Y es una niña que fue tu amiga en algún punto de la vida. Y luego te topas con el video de unos políticos que se están robando las donaciones de las personas para la gente de los sismos. Entonces agarras, te remangas y dices no, 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 a ver, ¿qué? O sea, ¿en qué momento van a estar haciendo estas personas? Entonces le escribes malditos corruptos, son unos rateros, ¿cómo se atreven? ¿Por qué no se cayó mejor su edificio? Pustes el comentario, te das cuenta que es un video de hace dos años que no tiene nada que ver con los sismos. Entonces, estás contribuyendo a esa desinformación y propagando el odio. Sigues, vas, sigues con tu día y de repente te topas con un video, tipo mis videos de comedia, que no le hacen daño a nadie, a lo mejor no te da risa, pero no pasa nada. Y le comentas, mugre flojo, ponte a hacer algo de provecho, ¿qué clase de ser humano eres tú? No hubieras nacido. Ay, güey, ese tipo de cosas recibo de repente. Entonces, estas personas, en realidad, o sea, entonces tú como persona estás mandando una negatividad espantosa cuando en realidad, o sea, fuera no es tan grave la cosa, ¿no? O sea, nada más fue un mal día, pero no tienes idea del afecto que puede tener atrás de eso. Entonces, bueno, yo las redes sociales las he aprovechado como una herramienta increíble de trabajo y hace un año tenía un viaje a Perú, así que dije, ok, vamos a organizar mi viaje a Perú, me puse a ver los boletos de avión y dije, ok, tengo dos opciones. Puedo empezar, tengo dos opciones, compro mi boleto de avión o le escribo a alguna aerolínea para que me patrocine porque sé que patrocinan a todos los blogueros. Así que durante una semana estuve buscando a todas las aerolíneas, ninguna me pelaba, les escribía por Twitter, por Facebook, por mail, todo lo que encontraba les escribía y nadie me pelaba. Entonces, me di por vencida, ya dije, ya, ya estuvo. Y luego dije, no, a ver, haz tu trabajo, aparte de ser bloguera, necesitas tener más viajes, o sea, necesito más vuelos gratis para poder seguir creando contenido. Así que, pongo en Twitter, oigan, ¿quién de ustedes trabaja en alguna aerolínea? Alguien de mis seguidores, dije, chicle y pega, ¿no? Último intento. Así que lo pongo en Twitter y de repente un chavo me contesta y me taggea, me pone, él trabaja en Aeroméxico y me taggea, Chuchito Pérez, dije Aeroméxico, ups. No iba a decir aerolínea, pero ni siquiera son ellos. Este, me dijo, chuchitopérez arroba aerolínea.com, ¿no? Entonces, le mando un tweet, pero público, porque no le podía mandar mensaje directo. Así que, le escribo y no me contesta. Pasa un día y no me contesta, yo qué oso, está en público, todos mis seguidores van a ver, van a decir, está loca, ¿qué hace ahí? Entonces, borro el tweet y dije, ya, ni modo, vas a pagar por tu vuelo, ni modo. Entonces, al otro día me manda un mensaje directo Chuchito Pérez a mí y yo, no puede ser. Entonces, al instante le escribo igualada, yo súper tranquila. Así que, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Chuchito? Oye, fíjate que te escribí por Twitter. ¿Crees que me puedas mandar el mail corporativo del director de marketing? Y el otro, sí, claro que sí, Marisol, con todo gusto, nos encantaría trabajar contigo, no sé qué, no copia el mail del güey del director de marketing, pero pone su nombre. Pasa una semana y no me contesta. Mi viaje es en dos meses y yo tengo que conseguir esto, lo voy a lograr, no sé qué. Entonces, mi novio me dice, a ver, no, pásame el teléfono, el corporativo, vamos a marcar, vas a pedir su mail y vamos a copiarlo con este hombre. Ah, porque se me olvidó la parte más importante. Después de llevar como una semana hablando con Chuchito Pérez, le cuento a mi novio de que hoy hablé con Chuchito Pérez y me dice, es el dueño de la aerolínea. Y yo, ah, o sea, llevo hablando con la persona más importante, las personas más importantes de México y yo tranquila, así de que, ¿qué onda? ¿Cómo estás, brother? O sea, súper tranquila y por sí resulta que tuve ese alcance con alguien tan importante gracias a un tuit, literal. Entonces, acabé con, o sea, short story long, conseguí mis boletos y ya llevo un año trabajando con ellos, así que viajamos para todos lados gracias a ese acercamiento tan random que tuve. Igual, hace dos semanas fui a un evento de una de las revistas más importantes del mundo, o sea, la verdad no sé ni por qué me invitaron. Estoy en el evento y la chava que me invita me dijo, oye, te voy a presentar ahorita el editor porque fíjate que la verdad conocer al director de toda Latinoamérica está medio cañón porque es medio especial el güey. Y yo, ok, perfecto. Y voy, me presenta con el editor, estoy hablando con el editor y en eso llega el director ¡Sonshine! ¿Cómo estás? Mi esposa es fan de tus videos. Y yo así, y yo, Dios mío, o sea, el señor difícil, o sea, el inalcanzable va y me saluda a mí y yo, ¿quién soy para que el señor me esté hablando a mí? Entonces ya, bueno, a raíz de eso igual, o sea, salieron una serie de negocios y bueno, la conexión más importante que he hecho gracias a las redes sociales es conocer a mi futuro esposo. Así que bueno, el próximo año, el próximo año nos casamos. Todavía no hay fecha. Ok. Así que bueno, hay que entender que las redes sociales son increíbles y son una herramienta, o sea, ¿cuántos de ustedes creen que pueden usar las redes sociales como una herramienta para impulsar su negocio o una idea o una fundación o lo que quieran? Todos, en realidad todos deberían levantar las manos. Todos. O sea, no hay, siento que antes la gente creería como no, solamente las redes sociales me sirven para algo que es para tecnología, pero para nada. Hagas lo que hagas, te puedes dar a conocer en las redes sociales y creo que es algo súper importante. Entonces, bueno, dejemos de compartir cosas negativas. Si compartes algo negativo, busca algo positivo con que vaya de la mano con eso, o sea, una solución. Si compartes el video de alguien súper corrupto, asegúrate de que tú no seas corrupto. Si compartes la isla que está llena de plástico, comparte también una fundación que está haciendo algo al respecto del plástico y tú encárgate de que tú tampoco estés, o sea, desde lo más básico, llevar bolsas de tela, llevar bolsas de tela al súper. Cosas súper básicas. Todo lo malo y bueno te persigue. O sea, no quieres que te salgan cosas negativas en las redes sociales, deja de compartirlas y dejas de verlas. Igual, todo lo bueno te persigue. Si tú estás compartiendo videos positivos todo el tiempo, esos videos positivos te van a aparecer en tu newsfeed y te van a ver tú en tu browser en Instagram. Si te pones a ver fotos de chavas semi-encueradas, te van a aparecer. Entonces, busquen lo que quieran buscar. FOMO. FOMO. Ok. Say no to FOMO. Es un fenómeno que todos aquí tienen y que ya prácticamente todo el mundo tiene y es el fear of missing out. Entender que todas las cosas que la gente publica en las redes sociales son los highlights de su vida. Nadie publica cuando está en el sillón con el pelo sucio. Entonces, entiendan eso y cuando están en su cama con el pelo sucio en el sillón, en pijama, lo que sea, cuando veas la foto de alguien más que está en la playa, que está en la alberca, que está pasándola increíble, no tengan ese miedo de decir como ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿soy un fracasado? No. O sea, cada quien es su momento y las veces que tú te vas de viaje cool y cuando estés en tu casa, igual. Impúlsalo. si alguien te pide que le des un like, hazlo. No te cuesta nada. O sea, impulsa los negocios de tus amigos y disfrútalo porque al fin y al cabo todo esto es parte de nuestra vida las redes sociales ya son parte de nuestra vida y nuestros celulares son una extensión de nuestros brazos. Mi papá siempre me decía eso. Entonces, si te vas a casar, si viene un bebé en camino, si te acabas de graduar, tienes nuevo trabajo, compártelo. De verdad, hay muchas personas que estamos muy emocionadas y nos pase feliz la felicidad de los otros. Entonces, dejemos de compartir tanto odio y compartamos lo bonito de la vida. Muchas gracias. 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 Gracias.